Si vas a una fiesta para convivir con otros jóvenes, diviértete sanamente. Si te invitan cigarros o alcohol, te recomiendo que días no. Consumir drogas daña tu salud. Este 25 de junio participa en la activación con motivo del Día Mundial sin las adicciones. Inscríbete y consulta la página del Centro de Integración Juvenil. ¡Activamente! ¡Actívate por tu salud!